Carlos Gustavo Jiménez Rodríguez fue capturado y acusado por los asesinatos del exalcalde de la Libertad, Miguel Ángel Jiménez Aguilera, y su esposa. Jiménez fue presentado públicamente este miércoles 15 de febrero y las autoridades informaron que el acusado manejaba las finanzas del exfuncionario y que tienen el móvil del homicidio. Sin embargo, no dieron más detalles al respecto. Por otra parte, descartaron la anterior versión dada por la policía, en la que habían afirmado que el exalcalde mató a su esposa y luego se suicidó. El crimen fue cometido el pasado 8 de febrero en la vivienda donde residía la pareja, en la avenida Los Calamares, de la residencial Vía del Mar, en el municipio de Nuevo Cuscatlán del Departamento de la Libertad. El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que para la detención de Rodríguez se aplicaron técnicas especiales de investigación y la incautación de accesorios que le permitieron al criminal ingresar al lugar. Además, tienen las bitácoras de su teléfono y un vehículo, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.